Quiero alegrar mi vida Con las copas Que le brindan placer al corazón Para ahogar con ella los recuerdos De esos amores que fueron mi ilusión Para ahogar con ella los recuerdos De esos amores que fueron mi ilusión Quiero embriagarme y borrar ya de mi mente Esa ingrata que fue mi adoración Yo sufriendo y llorando por su ausencia Y ella de mi tal vez ya se olvidó Yo sufriendo y llorando por su ausencia Y ella de mi tal vez ya se olvidó Música Hace tiempo que sufro este tormento Sin poderlo siquiera desechar Esperando que vuelva así a mi lado A quitarme esta amarga soledad Esperando que vuelva así a mi lado A quitarme esta amarga soledad Ya no creo en promesas de cariño Que son siempre una equivocación Quiero olvidar todos esos recuerdos Que lastiman mi herido corazón Quiero olvidar todos esos recuerdos Que lastiman mi herido corazón Quiero olvidar todos esos recuerdos Que lastiman mi herido corazón Quiero olvidar todos esos recuerdos